...una península alargada y dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes, límite natural con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. Por la peculiar forma de la península italiana, se conoce al país con el sobrenombre de La Bota. Su capital es la bella Roma y cuenta con una población estimada de 58 millones de personas que habitan 301.270 kilómetros cuadrados. El idioma oficial es el italiano, lengua neolatina de la que derivan también otros idiomas en la península itálica, como el lombardo o el napolitano. En Cerdeña se mantiene el sardo y en el norte del país el franco provenzal. Ambas son lenguas románicas. Italia es uno de los países más industrializados del mundo. La actividad industrial ha sido el motor del desarrollo italiano y el actual eje de su economía. Frente a ello, las actividades agrícolas han experimentado un considerable retroceso. La producción agrícola no abastece la demanda alimentaria de la población y es especialmente escasa en la rama ganadera. La agricultura se halla más extendida, con cultivos de cereales como trigo, arroz, primera productora europea y maíz, leguminosas, plantas industriales, hortalizas y flores. Mención especial merece la fruticultura y el olivo, que genera la segunda producción mundial de aceite. Y finalmente, la vid, cuyo cultivo sitúa a Italia a la cabeza de la producción mundial de vinos. Otros sectores industriales activos en Italia son el alimentario, en la elaboración de pastas y las conservas, además del automovilístico. El principal problema de la industria italiana es su dependencia de la importación de materias primas y, sobre todo, la escasez de recursos energéticos. Ni la extracción de carbón, gas natural y petróleo, ni la producción de electricidad cubren las necesidades del país. Italia es reconocida por su arte, cultura y numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como por sus estatuas y fuentes. La cooperación italiana hacia el Perú se remonta al año 1981, cuando se firma el primer acuerdo marco en materia de cooperación. Sin embargo, ya a inicios de los años 70, se originaron las primeras actividades de desarrollo financiadas por Italia y promovidas, en su mayoría, por una incipiente presencia en el Perú de ONGs italianas. Estas se han mantenido activas en el Perú desde entonces, ampliando su espectro de acción hasta llegar a constituir una gran red de solidaridad de la sociedad civil italiana. Hoy, el Perú es considerado país prioritario para la cooperación italiana en América Latina y es uno de los principales beneficiarios de ayuda. Con alrededor de 170 millones de dólares comprometidos, Italia se ubica hoy entre los tres primeros donantes europeos en el Perú. En efecto, luego de Argentina, el Perú es el país que más recursos recibe en la zona. El marco actual de la cooperación italiana en el Perú está dominado por las tres iniciativas aprobadas en el 2001 en el curso de la Mesa de Cooperación Internacional de Madrid, denominada Mesa de Madrid, que tuvo como objeto apoyar la transición del Perú hacia la democracia. Canje de deuda, crédito blando, a trabajar urbano. Italia contribuyó también con los damnificados del terremoto del año pasado en el sur, con una contribución de 200.000 euros para brindar insumos de primera necesidad a la población. Esta es la Bella Italia.